Este programa tiene que seguir dando oportunidades, este programa no se puede detener acá. El Perú entero decide, ratifican a Susan Ochoa como finalista o tenemos un nuevo ingreso. 90 segundos para que el Perú tome la decisión, corren. Ahora, al aire el Perú te escucha. Quiero agradecer infinitamente primero a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y representar a mi música criolla, lo que tengo acá adentro. Gracias a mis padres, a mi familia, a la familia Santana, a todos. Muchísimas gracias, sobre todo al Callao Chimpum. Susan, el Perú entero se viene enamorando de tu voz cada presentación. Yo estoy muy agradecida con la oportunidad que me dan todos ustedes. Entonces, a ti que me estás escuchando, gracias por todo. Gracias por hacerme seguir mi sueño. Gracias por permitirme aún permanecer aquí. Gracias de todo corazón. Pase lo que pase, mi corazón siempre contigo, con ustedes. Gracias. Ay, Susan. Qué difícil se pone a medida que avanza la competencia. Susan arrancó los cuatro finalistas. Así que desde ahí, nadie la ha movido de esa silla porque ha salido como una leona a defender cada vez que la han llevado a batalla. Los dos son buenos. Los dos son extraordinarios. ¿Cómo quisiera agregar una silla más? Yo la traigo. Yo la traigo. Al de ahí me encantaría, pero no me permite las reglas. Segundos finales y esto se acaba. Cuatro, tres, dos, uno. Se cierra la votación. Un paso adelante. Se queda. Ay, Dios. Se queda en competencia. ¿Quién? Señor. Aldair Sánchez se convierte en el nuevo finalista. Susan, ¿qué le has dicho a Aldair? No, nada, solamente... No, él me ha dicho, discúlpame, yo le he dicho, no te preocupes, esto pasa por algo, si Dios lo ha querido, y el público también, gracias, es un talento peruano, hay mucho talento aquí, así que... Les digo una cosa, hay una etapa en la competencia que es en dos semanas, en una semana, hay una etapa en la competencia que es en una semana, que todos, absolutamente todos los que han estado en esa silla, vuelven por su revancha. Y en esa revancha, regresará Susan Ochoa, y si usted lo decide, volverá a los cuatro finalistas. Y ahora, celebremos que tenemos un nuevo integrante, ¡Aldair Sánchez, ingresa! Aldair, por favor, esa silla es tuya. Ay, Dios, Dios, qué manera de terminar el programa hoy día.